Que el gobierno del estado no haya prestado atención en su momento al problema entre operadores de taxis tradicionales y los del sistema Uber ha sido como una bola de nieve que poco a poco creció hasta arrojar consecuencias. La mañana y parte de la tarde de este martes, tanto con la manifestación de miles de coches de alquiler y los desórdenes que sobrevivieron de esa movilización. Al respecto, se manifestó Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara. Es un tema que debió de atenderse desde hace mucho tiempo. Es un tema que muestra una vez más la falta de claridad de las políticas de movilidad que tiene el gobierno del estado. Y es un asunto que tendría que desahogarse escuchando a las partes, generando alternativas y que yo creo que los taxistas tienen todo su derecho de expresar lo que para ellos ha sido una falta de atención por parte de las autoridades estatales. Y por supuesto, yo espero que los diputados sean sensibles a sus demandas y que puedan ser incorporadas en el análisis y en la discusión sobre las reformas que están discutiendo en el Congreso. ¿Ellos plantean que no debe permitirse Uber? Yo creo que no se ha hecho una discusión de la forma correcta. La forma como se ha planteado el proyecto de ley para dar viabilidad a Uber no ha sido suficientemente discutido, asegura Enrique Alfaro Ramírez. Yo creo que no se ha hecho una discusión de la forma correcta. Yo creo que no se ha abierto el diálogo. No creo que se haya discutido este tema de cara a la ciudadanía. Yo creo que es lo que se debe de hacer. Los taxistas tienen todo el derecho de ser escuchados. Y por supuesto también el Congreso debe de entender y de procesar la realidad con la que hoy funcionan los sistemas de taxis en el mundo. Y con esa misma apertura poder encontrar una salida que le sirva a Guadalajara. Es decir, nuestra ciudad necesita una solución específica para las circunstancias y las condiciones de nuestra ciudad. Y los taxistas lo que necesitan es tener alternativas e información para entender qué es lo que está discutiendo el Congreso. No ver con seriedad el asunto es el principal motivo por el que estalló prácticamente al gobierno del Estado esta situación. Ha hecho muchísima falta la socialización y la información clara y precisa sobre en qué término se pretende sacar esta reforma con el tema de los taxis y de las plataformas electrónicas para este mismo servicio. ¿Pero es la socialización de parte de los diputados? Pues no, a ver, la responsabilidad sobre la movilidad es el gobierno del Estado. Se tiene que discutir de formas jurídicas, pero lo que necesitamos es saber con claridad qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado, cuál es la apuesta del gobierno del Estado. Lo que yo veo hoy es una muestra más de las indefiniciones, de los discursos eternos, de las promesas y los ofrecimientos. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. ¡Gracias!